Yo me siento muy honrada de poder platicar un poquito acerca de Alejandra Barrales. Yo creo mucho en las mujeres mexicanas. Ha sido mi tema desde hace más de 35 años. Y entonces, poder apoyar a una mujer que se ha atrevido, que ha osado, que cree en lo que hace, que cree en la ciudadanía, porque es una mujer que nos representa de muchas formas a otras mujeres mexicanas. Su capacidad de adaptación, su inteligencia, su calidez, buena madre. Para mí, reúne estas cualidades, estos tones que admiro mucho en la mujer mexicana. Alejandra se atreve, se expone. Alejandra no se queda con los brazos cruzados. Se conoce muy bien la ciudad de México. Eso es lo que es Alejandra. Alejandra se parece mucho a todas nosotras, de alguna manera. Muchas gracias. Alejandra Barrales, precandidata a la Jefatura de Gobierno, PRD.